El colorcito que agarraron ya los camarones, estos camarones prácticamente ya están cocidos Sí, sí, nada más que le voy a dar unos minutitos más para que suelte más bien el sabor el camarón No me gusta que quede aguado, me gusta que quede un poco crujiente Estos camarones prácticamente ya están desde la camaronera San Juan Aquí en Guasave Sinaloa, donde se da el mejor camarón del mundo Exactamente, bueno, ahora vamos a huevo Vas a decir la gente que son moscas, ¿verdad? Sí, pero son abejas, son abejas y hay un chingo lecho ¿Y sabes por qué se vienen? Por el agua a lo mejor ¿Por el agua? Sí, por el agua Imagínate ahorita que abran un refresco No, pues ya, por la no Oye, oye, oye No era poder Bass Pro Shop A huevo, ¿ya viste? ¿De dónde te uniformaron a ti? Los gemelos ¿Los gemelos qué? Los gemelos, tata, llévate mi cachucha Ya que te pusiste esa playera Ellos tuvieron esta cachucha así Porque yo no tengo, ¿eh? No, no tengo, la verdad Vemos, teniendo a ellos Tengo yo Fíjate que eso pensaba yo también Yo también pensaba lo mismo Pues yo hasta ahorita Hasta ahorita ¿Verdad que los hijos piensan? Lo que tiene mi padre es mío Sí, exactamente Ah, bueno ¿Y qué es lo que debe de pensar un padre? Lo que tienen mis hijos es tuyo Es tuyo, sí, así es Eso también pensaba yo Pues mira, yo te voy a decir algo Y yo cuando dicen Bueno, ¿cuántos puso? Yo a mi hijo, yo les regalé los carros, ¿no? ¿De acuerdo? Sí Se me fue, no está aquí ¿Qué crees que fue la respuesta de él? ¿Qué fue? Me dijo, padre Yo me voy A él le dejo los carros Ay, ¿qué quiere que haga? Son suyos Se los dejo Haga lo que quiera con ellos Esa palabra me dijo Y se fue Bueno Pero esos carros Tú se los compraste Sí Yo se los regalé Cuando tú compras El día El día que él compre los de él A ver si van a ser A ver A ver si van a ser tuyos Pues como dijo Ahí le voy a mandar Y pa' que esto Pa' esto, pa' aquello Pa' aquello Bueno, pues Ajá, bendito Dios Hay que esperar Bueno Tú Tú como padre Tú piensas que lo que tienen tus hijos es tuyo Sí, exactamente Debe ser así Que si tienes Que digas Ay, ¿cuántos son? Vamos Que compro un carrazo El chocoro El papuya Ey Cuando quiera Llévese lo suyo Y me ha tocado Porque me lo dicen Cuando ha traído Que ha venido El papu Así que el que ha tenido Hijo Presta con la cámara Ahí está No hay ni tapa Pedirme la prestada Agárrala Así me dice Y te lo condiciona Te lo condiciona No, nada Ahí está Agárrala Es suya Así nomás Así de fácil Es todo Hijo ¿Cómo andas de gajolina? Pues ayer retaqué el tanque Ah, bueno No me dice Llénelo No trae No, no, no Llévesela Y cuando tú se lo regresas No te dicen Ni pinche gasolina le echó No Porque no le echo Fíjate Fácalalos Y no le echo Nomás les dejo Para que lleguen A la gasolinera Porque de esas Yo tengo varias No, no Pues sí Es que cada quien Yo tengo varias Que la camioneta Los carros Sin gasolina El carro chocado El carro volteado Ay Sí Y ahorita Les quito prestado el carro No te lo prestan No Me lo andan condicionando Fíjate Ay, ¿qué es esto? Nomás no suba fulano Nomás no suba sultana No No Entonces Entonces para qué agarras un carro así Ok ¿Para qué lo agarras así? ¿Por qué me deja el pinche carro sin gasolina? Uh, ¿no hay gasolina o qué? No, no Está mal eso Órale No, pues así no baila amiga con el señor Pues no Bueno, ya picamos Pero no es lo mismo atrás que Ananca, ¿no? Pues claro No, nunca va a ser Nunca va a ser lo mismo Porque atrás es atrás Y Ananca es arriba Y Ananca es arriba exactamente Porque tú vas gobernando arriba Sí Y cuando vas atrás Pues nomás vas de raíz ¿Te explico? Al huevo Así es De modo Lo que es cierto no es mentira Exactamente Muchas veces vives con los ojos vendados, ¿verdad? Hasta que te das cuenta Hasta que te das cuenta Y nadie sabe lo que carga el morral Más que el que lo carga Más que el que lo carga Exactamente Míralo Échale cañas al tercio Con lo que estás haciendo Hablando de cosas mejores Hablando de cosas mejores ¿Sí? Hablando de cosas mejores Nos vamos a meter en camisas de once barras Así es Ya tengo un guato de camarón picado aquí Ya me pusieron allá Lo que es el quemador El soplete El disco Porque luego será el disco Vamos a hacer un buen comidón Aquí en los plebos Mapache Uno, mijo, mapache Los otros marisqueros Oye, vente Queremos hacer unos Unos buenos rancheritos ¿Qué onda? Le entras De ver Ahorita nos jalamos para allá Tú sabes que en la camaronera Son camarones Sí Nos vamos a comer Malo fuera que fueran pitallas Y aunque no Estarían también buenas Si las tuviéramos alrededor ¿A poco crees que no las íbamos a hacer Un agua de pitallas Para bajar en la comida? Sí, ¿verdad? Agua de pitallas ¿No has probado agua de pitallas? No Yo tampoco Pero sí estaría muy buena Si no la has probado Yo tampoco Pero sí estaría muy buena ¿Verdad? ¿Cómo no? Si son muy buenas así Oye, si son muy buenas así ¿Por qué hay otro mono? A huevo La nieve de pitallas 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 Y la pitallas Y la pitalla también es muy buena Cuando quieran ir prendiendo el disco Un paro Choco Cuando prendanme el disco Y gustan Ya para Para empezar a cocinar ya Porque ya aquí nos vamos Directito Fíjate que Va a decir la gente ¿Por qué no pide las cosas? Por favor Bueno, porque así tenemos la costumbre Aquí nosotros Pero para que no digan nada Me prenden el disco Por favor Por favor Es que No, no, no Ustedes Háganlo eso No se preocupe No, ¿qué? Padiente No, ya me dio permiso No, ¿qué? Que porque le da vergüenza Dice que porque Es que Dice que le da pena Que le da pena Que porque Después lo van a parar en la calle Y le van a andar pidiendo fotos ¿Entiendes? Una mujer muy celosa Entonces Entonces ¿Para qué platicamos? ¿Qué no? Pues sí Mira Fíjate que ¿Por qué serán así las mujeres? Ajá Primero quieren que sí Después que no Y ya que estás adentro No Porque cuidan al toro ¿Será eso? No, no Eso es Mira Como vamos a cocinar la verdura Voy a tapar aquí Porque hay muchas abejas En los bosques Aquí hay abejas ¿No? A ver A ver Ahí está Está entendido Aceite Y le vamos a agregar Dos barras de mantequilla Bueno, es de primavera ¿No? Es más no lo van a estar dos Como traje tres Le vamos a echar las tres Lencho Ven para acá Quiero que le muestres a la gente Todo el proceso Cómo lo voy a preparar Cómo lo voy a hacer Ahora Vamos a hacer lo siguiente Ahí te voy A ver Échale Ahí te voy aquí ¿Qué es? ¿Ajo? Esto es ajo Es ajo Ay no me cabe la cuchara Espérame Te pasó el de la cigüeña a ti Sí, pero aquí Mira, mira Ven para acá A ver Para toda maña papá Mira Vamos a echar una Es ajo molido ese no? Sí, es ajo Haga picado Eh, se me hace poco Lo que me gusta Lo que me gusta Mira, vamos a hacer lo siguiente Aquí en este caso Se va a retirar la mantequilla Se va Una buena preparación Ahí con lo que es El ajo Mira Ay Ay, esa ¿Qué le echas primero ahí? Aquí en este caso Voy a echar la verdura ¿La verdura la pones primero? Sí, porque el camarón se cose Con ver lo caliente de la verdura Con lo que se cose el camarón ¿A poco sí? Fuerte abrazo Un gran saludo Para Épale ¿Qué es? Son ocho kilos de camarón Mira Aquí tenemos Apio, chile en ajá Chile serranito Tomate Y cebolla Y cebolla Y ahorita no se va a hacer nada Que hermosura Mira Ahorita no se va a hacer nada Con el cocimiento ¿No? Y son los ocho kilos de camarón ¿Ocho kilos de camarón? Son ocho kilos Mándeme un saludo hasta Erongarícuaro Michoacán Saludos para toda la gente De erongarícuaro De parangarícuri De paranguatitirimícuaro 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 Ahora vamos a dejar Que la verdura se cosa Vamos a hacer lo siguiente Dice Romario No te enojes Lenchón Acepta todos los comentarios Si los acepto Lo que pasa es que Lo que pasa mi amigo Es que empiezan a saturar Con el mismo comentario La misma pregunta Y ya se la contestamos En el otro En el otro en vivo Y siguen preguntando El mismo La misma persona Pues Necesito leer los demás Pues Mira Ese es el problema Buena sal Pero Se les agradece a todos Y claro que si Que estén en los En vivo Que estén Que nos estén viendo Efectivamente Saludo para todos Los que Yo quisiera contestarlos Todos Pero Échale No te tiemble la mano Mariquero Desesperas Que bárbaro Que buen sabor Le da la pimienta Que sabor Don Jesús Quiero mandarle un saludo A mi buen amigo Michuy Porque Jesús Padilla Ahí sus mariscos Un saludazo También para mis amigos De Villa Unión Para el amigo Paúl De Bordados Bebu Y para el amigo Lorenzo De Taquería Lorenzo Que tipazo El viejo Le voy a recomendar Algo Pidan la quesadilla Del marisquero Pidan la quesadilla Del marisquero Y les va a gustar Dice Doroteo Arango No te enojes Lencho Te va a hacer daño No hombre viejo Que me va a hacer daño Estoy blindado Yo ya con eso Ya estamos Muy buen fogón Hay que mezclar Y le vamos a dejar Que es lo que es El camarón Picado Brujo Mira Le voy a pegar Eso me gusta Fíjate Porque a mi me gusta Que tengan sal Las cosas Mira Si no tienen sal Se me hacen muy malas Ay me disculpan Pero no me gusta Lavarmelada Todos los saladitos Bueno Todo Todo Lo que es salado Bueno Mira Ahora vamos a hacer Lo siguiente Mira salecita Se me salió No pasa nada Es que no pasa nada Las cosas De sabría son malas O me equivoco Déjale caer No me equivoco Con esto Porque ya tiene Buena pimienta Lo que es allá La verdura Lencho Entonces Le vas a poner Salsa de tomate O sea puré Si Que si que Miren Trae su biberón Mi apá Puros sueños Tienes Es más Ven para acá Mira Vente ven Sígueme Échale Sígueme Qué bueno Que me recordaron Miren Ahí trae su biberón Mi apá Miren No hay la verdad Porque me han acordado Si no Es que la verdad Tiene que llevar Este platillo Tiene que llevar Este platillo Lleva porque Lleva Déjale caer Mira viste Cómo se precoció La verdura Ya Saludos Para el buen amigo Néstor Rojas Saludos Daleón Guanajuato Desde qué momento Se nota Quiero decirles Aquí Aquí Ve los jugos Mira que suelta la verdura Mira Ya está listo Porque no hemos cortado La transmisión Para nada Agua no le voy a llevar ¿No lleva agua? No Con la misma verdura Y el caldo del camarón Que suelta Cuando se hace Vente para acá Ahora sí Esto ya va para adentro Ahí va Ahí va Ahora sí Mazatlán Saludazos Hermosillo Cuando vienen para acá La próxima semana El próximo Lunes El próximo lunes Allá nos vemos Allá en la tarde Ya vamos a andar Si nos quieren Mira Tenemos una gran final El domingo Lencho ¿En dónde? Ahí en el 89 Mi campo pesquero Caracón En aquel que en cada ramita Se lleva una flor Diego A.B.G. Dice que sembrará este año Vamos a sembrar sandía Y tomatillo Para empezar la temporada Ay no más Y si no nos va bien Pues a ver que sembramos Mira, mira, mira Hay que ser positivo No, no, no Eso no me gusta No, no, no Es que hay que tomar en cuenta Todas las posibilidades Pero hay que ser positivo Pero hay que Porque debe ir bien Hay que ir pensando Que nos va a ir bien Y si nos va mal No hay que rajarnos Más que pura fregada Pero, mira Hay que echarle cañas No quiero que me enfoques Aquí como se ve perro En esto ¿Vamos a ver? Mira Precioso se ve esto Ahorita Ahorita que pego Un cosor más El camarón Lencho y la verdura Ve como no se le ve Caldito casi siempre Ahorita no Sí Pues ahorita Espérate unos minutitos Se va a poner Más ching de caldo aquí Y puro, puro De él ahí Nada que le voy a echar agua Ni nada de eso Saludos para el buen amigo Francisco Muñez Entonces le quieres Poner el cilantro Para que sea más Sí, para que suelte Más sabor Se te cayó mucho ahí Mira Sí, sí No, no más que Lo vamos a sacar No más que ahorita Con las calores Tiende mucho Lo que es a chorirse La hoja del cilantro Todo se chure Todo se chure Sí, sí Mira Veneno no es No, 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 no Pero tenemos que quitarse La verdad Tenemos que pagar Una buena limpiadita Y este no lo hice Porque me llegaron Me llegaron tarde Con él El ayuntamiento Mira Para chicar la red Mira Ahí va Ahí va A ver Una limpiadita Así leve Y fuga A ver Vamos a quitarle bien Todo esto Tú déjale caer Con toda la potencia Mariquero Y con toda la Si no quieres No Como en la canción Si no quieres No Este se va a picar El baratito Le dicen al cilantro Es oro verde Tiene que valer Para que la agricultora Agarre una feria Dele otra lavada Al cilantro No, no, no No, no Espera ¿Por qué? Así Y es todo Ya mira 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 Vente Sígueme Este se lo voy a agregar Mira Mira papacito Pedí un guatón De cilantro ¿Sabes cuánto De cilantro esto? 20 pesos Cuando eran 5 Eran 5 Eran 5 pesos Ahora son 20 Es la neta Es la neta No saben que en cuenta Yo le he hecho Lo caro que está el cilantro Y les pedí 20 pesos Pues así Si hubiera sacado ¿Cuánto? Les pido 80 80 pesos de cilantro 80 O hubieran sido 80 bolas Pues sí Mira Mira Prácticamente eso ya Prácticamente eso ya está Vámonos Érate tantito nomás Le hace falta la tapadera Gallo Sí para que suelte mejor Cocimiento Para que esté más rápido Y no evapore tanto Ahorita que pusiste el camarón Se miraba mucha verdura Y apenas está ¿Y dónde está la verdura? Apenas está en su apogeo Lencho ¿Y dónde está la verdura que le eché? ¿Verdad que se perdió? Sí se perdió Está espesito el juguito Sí Y pues el juguito Lo que es Falta que suelte todavía Más juguito El camarón Saludos para La gran amiga Chuyita Castelo Siempre presente En nuestros en vivos Saludos Chuyita Chuyita Cocinando con Carolina Saludos Saludos a Cocinando con Carolina También Saludos al buen amigo Julio Gómez Ahí va Ahí va Ahí va Javier González De Puerto Rico Se me hizo agua a la boca Dice Chuyita Pues cómo no Oiga Cómo no se va a hacer agua a la boca Con estos potajes Hombre Somos bendecidos La verdad Que nos acepten los plebes aquí Y que le hablen a uno Que venga el marisquero Te animas venir a hacernos unos rancheros Cómo no Porque no Quien soy yo para decirles que no ¿Eh? Y eso No pues hay que hacer unos rancheros Ya digo Ya toque que nos los hagas Bendito Dios les gusta Les gusta el preparativo Que les he hecho Y por eso estoy aquí No les hemos quitado La cámara Desde el en vivo Que está Lencho haciéndolo Ve todo el jugo Que ha soltado Miren Es puro juguito De la verdura Y del camarón Probaran este potaje Que estoy haciendo Aquí la gente Se van a chupar los dedos La neta Mira Onde está Verdad que se miraba Un chingo De verdura Yo vi que te asustaste Cuando retaqué El disco de verdura La neta Yo vi que te asustaste Dije Pero ahorita Que le eche todo el camarón Adiós verdura Onde está la verdura A ver ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dónde está la verdura? Aquí Aquí está Aquí está Deshidratado Mira Ahí está Bueno Este guiso ya está lento Vamos a esperar A que lleguen con las tortillas No Sirveme un platito Sirveme un platito Porque yo quiero ¿Ya quedó? Esto ya está Ah pues hierro Esto ya está Déjalo que hierva Un tantito No más que hiervo Aquí está un plato Y hay limones ahí Muchos A ver Échale caña Un limón o como Hoy quiero hacer algo Aquí está Como todo el tiempo Dicen Igual que la otra De lechuga ¿No? Ah sí Igual que mi comadre Ya tampoco No hay anillo No hay anillo ¿Cómo? Ese debe ser el pretexto Un parra Ah bueno Bueno ya está Después No hay anillo Pero si estoy Con tu pareja Ah ándale pues Es que la gente Quiere saber eso pues Sí pues Que si estás O no tienes O tienes pareja Quiere saber la gente Y aquí ¡Wow! Échame un platón Échame un platito ¡Wow! No me simpatizas Dile Mira Prestale el El aparato Para que te grabe Échame un plato Sale Vente para acá A ver Una cuchara Una cuchara Una cuchara Pensón No hay cucharas ahí Eh ¿No tienes una cuchara? ¿Para qué? Pues para que lo pruebe No Échame allá Déjalo que se enfríe Ahorita Ya que se enfríe No te preocupes Bueno Hijo de su chingada Por eso no desayunes Mira Eh Que no te tiembles la mano No sé lo que te gusta Ahora lo están midiendo Órale Vente Mira Ven para acá Aquí está Lo voy a poner Ah limón Préstame limón Ahí tengo los limones Préstame el limón Ahí están los limones ¿Y la cuchara? ¿Va anda el Chapo por él? Ah no Ahí está No fue Yo te traigo Una cucharita Para comer Ah ¿Esta me sirve? Pues con eso Sí Órale ¿No son las tortillas aquellas Chapo? A ver Te voy a tener una cuchara Chapo ¿No las tortillas aquellas? No se oiga ¿Eh? Ya oiga aquí las tortillas Bueno ya le vamos a cerrar al gas Porque no quiero que se me seque Sí ciérrale Mira ven Enseñale cómo está Corpo arriciando ¿Qué? No hay cuchara Qué bueno digo un Carlito del Cabo Que ni querías Me imagino que las van a traer No No sé Ya bien Sí lo que sé yo Digo mi porro Con lo que qué Mágica está caliente Está caliente ¿Cómo se siente el camarón? Porque no me gusta En una textura Que quede duro Está bonito Me gusta que quede Quedó un poquito duro Sí sí no pues así Así no me gusta Que quede aguado Lo que te quita Quedó un poquito duro Pero Contenedor No puede ser posible Tiene un buen sabor Pero Pero Sí 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 Pero qué Pero qué Dice Roel González Que se dio una vueltecita A la muñequita Pues No sé Si tú Si tú Hola A ver Bien Pues aquí está ya Vamos a esperar A que llegue con las tortillas Para empezar a servirle A todas las plebadas Porque ya Descorolegales Ellos ya tienen que comer Siendo Las 12 con qué Las 12 con 48 minutos Se abre la asamblea Descorolegales Viene un chavo Fíjate que No lleva la tortilla No lleva la tortilla Mira Panza Con el caldito Mira Vas a decir Que está bueno Buenísimo Así que planeamos Ahí les dejamos Mira Ahí les dejamos Este video De estos camarones rancheros En Camarolera San Juan Desde Camarolera San Juan Para el mundo Háganlos casitas Que se van a chupar Aprovecho para todos Aprovecho para todos Mira Te traje colegas De esta casa De esta casa No 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 No